Hola, soy Kalenjo y estamos aquí otra vez en Trópico. Antes de empezar el gameplay, sí, estoy sin camiseta, ¿vale? No hay que alarmarse ni nada por el estilo. En un gameplay que hice hace tiempo, que lo hice también en verano, y hace mucha calor en verano, y no tengo aire acondicionado en mi cuarto, y hace mucha calor, y no pienso sufrir. ¿Vale? Bastante hago con subir entretenimiento gratuito. Si alguien tiene un problema con esto, puede hacer dos cosas, pirarse directamente o dejar un comentario en el abajo diciendo ¡Eh, esto queda mal! Comentario que obviaré o borraré. Darle a dislike y cerrar el vídeo. Si todo está bien, perfecto. Vengo de currar y no tengo ganas de aquí pasar un mal rato ahora. Dicho esto, vamos a proseguir con nuestras plantaciones de maíz para conquistar el mundo. Ha llegado un trabajador extranjero, muy bien, hombre. Es un momento estupendo para ser. Sí, pero no tengo embajada, ¿no? ¿O sí? Clínica, comisaría... Ya vuelvo a tener dinero. ¡Dinero! A gastarlo. Embajada, ¿ves? No la tengo. Ocho meses quedan para que... Ocho meses es lo que tarda el... Presidente, estoy temblando. Usted está temblando todo el mundo tiembla. Joder, ¿en serio terremoto? ¡No! Mis plantaciones de maíz. No, mis casas. El terremoto ha terminado. Lo hemos conseguido. Ahora voy a reflexionar sobre mi vida y las decisiones que he tomado. Ya. Muy bien. Ahora evaluemos los daños. Ya está. Ha tardado mucho, ¿eh? Joder. Ha sido una reflexión importante. 9.000, no. Bueno, por suerte, con los 9.000 que me han enviado, apenas... Voy a tener que... Bueno, no voy a tener que poner dinero con la tontería. Joder, se podrían haber menos terremotos, tío. En serio. Muchos menos. Todo bien, ¿no? No hay nada más. No, no hay ningún simbolito más. Vale, tengo el fuerte. Tengo los dos institutos. Lo que la peña parece que suda de ir. Mejorar, no puedo. Vale, pues nada, no mejoro. Voy a hacer una univer... No tengo dinero. Joder, tíos. Vender cosas. Ah, voy a hacer una ópera y cosas así, porque no tengo nada. Y la peña, entre poco, seguramente querrá elecciones y esas cosas. Y siempre va bien poner óperas y cabarets. El cabarete estoy pensando que a lo mejor lo pongo en otro lado. No, aquí. Y así lo distribuyo un poquito. Me quedo en negativo todo el puto rato, tío. Y eso que tengo... Estoy en positivo, pero es que gasto más de lo que... Bueno, hay que buscar cosas que den dinero. Los restaurantes y tabernas no he puesto, creo. Voy a poner un restaurante en algún lugar. Aquí. Un restaurante. Y una taberna. Aquí, detrás. Aquí queda escondida al lado de la policía para que en cuanto haya disturbios venga el policía y ¡pumba en la boca! Amma, esto no lo había reparado. Reparar edificio de ñadón. El periódico. Tío, ¿por qué ha decaído tanto esto por el terremoto? La peña se ha quedado... Viviendas, empleo, religión... Tío, la religión... No, no lo veo yo. Esto de tanta religión, tanta polla. Si queréis una... Te pongo otra iglesia. Ahora calle. Y esta, sí. Y aquí... ¿Qué pasa? Sí. Yo hago lecciones. Si luego voy mal, pues las amaño. ¡Y se acabó! ¿Y quién lo ha visto? Ya que lo vea, mando a mis matones. Casas, casas, casas. Si no, la peña empezará a quejarse de que aquí, que viven en el umbral de la pobreza y no sé qué. Que esto es España. ¿Si no? Joder, con la Julian David pollas de los huevos. Bueno, vamos a, no sé, a darle dinero. Luego se lo quito. Si luego, con volver a bajar... ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Presidente, no hemos conseguido completar ninguna investigación. Así que optamos por robarles a los franceses sus logros más importantes. Por desgracia, entramos furtivamente en su museo de logros militares y lo único que... La bandera blanca, sí. Vamos a invitar a los... A los aliados. ¿No me dejan hacer ya la embajada? Ah, vale, no tengo dinero. Y hay algún comercio que pueda... Es que todo el comercio lo tengo con esta peña. Tengo que comerciar con los aliados sí o sí, pues si no... A cero. No tengo la... No tengo la de esto de acero. Jodería, tampoco la tengo. Joder, es que... Chicos... Voy a dejar de vender hierro a estos. No, no. Voy a poner dos barcos. Eliminar el barco. Vamos a ver. No puedo. Vale, por las malas... Hierro, carbón... No me dejan hacer nada. A cero. Podría... Con joyería, pero no tengo joyería. Así que... Estoy en las mismas. Vamos a hacer la embajada. Voy a hacer aquí la embajada. La voy a terminar rápido. Vale. Y ahora invito al país. Me dan... 7.000 o 2 edificios gratuitos de la categoría materias primas. De materias primas lo tengo todo hecho. Así que no me sirve de mucho. Voy a coger el dinero. Mola porque los del eje me daban... Joder, tío. Me está pegando una soberana paliza. El ocio hay que hacerlo. ¿Qué más? La seguridad. Y la religión. A ver, es que... Si las cosas no se hacen... Tengo que pagar para que se construyan. Tío. Vamos mal. Porque no tengo dinero para todo. Otra comisaría. ¿Dónde está la comisaría? No la veo. Taberna, ópera, bungalow, misión católica, comisaría. Pero no tengo dinero. Vamos a ralentizar un poco el tiempo. Presidente, según mis cálculos, la economía tropicana alcanzará un punto de descenso crítico. A no ser que proporcionemos más oportunidades para que los ricos... Vale. Hay que contentar a los ricos. Muy bien. Y aparte, la taberna y todo eso ya se ha creado. Se ha creado. Sí, se ha creado. Vale. Tengo una sola comisaría. Necesitaría más comisarías. Bueno, se puede llegar a entender lo que quieran más comisarías. Los odio por ello, pero puedo entenderlo. Hay una cosa llamada comercio. Que si no lo hago, pues voy mal, ¿sabes? Ahora que he mejorado un poco... No. Es que, tíos, me pedís una reputación muy elevada y no puedo comerciar con vosotros. Sois como medio retrasados. Carbón, nada. Aquí nada. Y aquí nada. Es que, joder, no sé. Sois un puto cero a la izquierda. ¿Para qué cojo con este herbis? Bueno, los elogio un poquito. A ver si suben un poco. Yo qué sé. No, edificio de lujo. Sí, edificio de lujo. Vale, vamos a ver. Si no tengo dinero, tío. Ahora me deja hacer la comisaría. Fijar prioridad alta. Vale, y ahora el edificio de lujo. Socio de lujo. Tengo una ópera, ¿no? Tengo una ópera aquí y un cabaret aquí. No, vamos a poner otra ópera aquí. No, qué sé, tío. Una base militar. ¿Qué me dan? 8.000 de recompensa. Casi con los 8.000 de recompensa de eso casi lo tengo, ¿no? Esto lo voy a derrumbar. Cuartero 8.000, no puedo hacerlo. Vale, puta madre. ¿Qué? ¿Cómo va? Esto es prioridad baja. Y esto es prioridad baja, tío. Esto es importante. Que son para las elecciones. Quedan 6 meses y les trae a 47. Se ha de subir. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Viviendas. 19 sin techo. Sí, ya, pero no hay dinero. Empleo. Dos desempleados. Pues dejar de tocar los cojones. Libertad. Religión ha subido. Seguridad subirá ahora cuando se termine. Y ocio subirá ahora cuando se termine. Alimentación bien. Sanidad. ¿Cuántas clínicas he puesto? ¿Cuántas cojones? ¿Cuántas mierdas de clínicas he de poner? Para que la peña no se no muera o algo así por el estilo. Que no construyáis las casas, tío. Da igual que lo ponga en bajo, tío. Da igual. La peña hace lo que le da la puta gana. La peña hace lo que le sale la puta gana. Es que es impresionante, tío. Impresionante. La comisaría, ¿qué? La comisaría, ¿qué? Podría empezar aquí a venir peña, ¿no? Es que yo flipo. Flipo con este juego. Lo que no flipo con nada más, tío. Sanidad, sí, las casas, las casas, viviendas, 37, sanidad. Pues si acabo de poner una clínica, tío. O sea, no sube. Estaba en 30 y... ¿Qué? 34, ha subido dos puntitos. Pues si, cuestan un riñón. Más vale prevenir. Ya tenemos los resultados de las elecciones. Gracias a una astuta interpretación de las cifras, hemos decidido que ha ganado usted, presidente. Su rival ha llamado para quejarse del fraude electoral, pero unos hombres de uniforme le han hecho cambiar de opinión. Así me gusta. Palizas. Al que no esté contento, palizas en la boca. Le partan las piernas o algo por el estilo, tío. Vale, tengo que hacer investigaciones. Tengo que hacer tanques. Y acero. Y... Delegación. Y alianza. Y su puta madre, tío. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Comercio. A ver si hay algo nuevo que pueda... Bueno, les puedo vender plátanos. Así mejoro un poco. Carne no. Plátanos tampoco. Azúcar tampoco. Plana tampoco. Bueno, así al menos... Lo voy contrarrestando un poquito. Más que nada para que no me ataquen. Ya tengo 10k. 11k. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Piensa. Piensa un poco. Hemos de sacar dinero. Hemos de sacar dinero. Para sacar dinero vamos a producir. ¿Qué cuesta esto? 12k. 15k. 11k. Azúcar tengo. Y puros también. A ver, voy a hacer la destilería. Aquí que hay casas cerca y así habrá... Habrán ciudadanos. Cerquita. Deuda soberana. Vamos a emitir bonos. Estamos de fiesta, trópico. Vengan al bandera pirata a celebrar el brillante futuro que nos espera como nación. Esta noche invita el futuro. Aquí. Venga. A ver si con esto consigo ir más rápido. O sea, generar más dinero. Los barcos aliados abandonan la costa tropicana. De puta madre. Su casa. A los putos barcos de aquí. No, nada. Hierro. Es que el de hierro iría bien porque hierro sí que produzco. No tienes barcos disponibles. Espera, y si quito uno de hierro. Y lo pongo aquí. Necesitas 70. Es que lo que me ofrecéis es basura, tío. Os van a dar por el culo. Si lo que ofrecéis es basura, ¿y qué queréis que le haga? Vale, necesito trabajadores. Traigo trabajadores de fuera. Voy a... Ahora necesito crear casas. Dos. Aquí. Tres. Cuatro. Bueno, es que ahora estoy endeudado además, ¿sabes? Tengo que comprarlo. Bueno, cuando vuelvo a tener dinero, he de comprar la deuda que yo mismo he emitido. Misiones. Amigo, si está harto de esos snobs de la embajada, yo sí que lo estoy. Tenemos una alternativa. ¿Ele? No. Presidente, mis amigos diplomáticos quieren que caigamos en el pecado de la tautología. En otras palabras, quieren que nos aliemos con los aliados y que ejecutemos al eje. Si hago esto, me atacará el eje. No tengo tropas. No voy a hacer ninguna de las dos misiones. Ninguna de las dos la voy a hacer. Es que no... No, porque no tengo dinero. No tengo dinero para construir fuertes. Así que... Gano mil. O sea, gano una puta mierda. Gano exactamente lo que gasto. Tendría que hacer la fábrica textil. Y aún así debo 20.000. Pa' flipar. A ver si empiezo a vender ron y puros y se arregla un poco el tema. Porque si no, lo llevo claro. Por suerte, los ciudadanos lo están tomando mucho los cojones. Disturbios, no. Amenaza rebelde, baja. Rebeldes conocidos, cero. No tengo, no conozco a ni Peter, ¿no? Aquí tenéis, más casitas. ¿Cuántos indigentes hay por aquí? 11 sin techo. Vale, pues una casa más, en teoría, lo soluciono. Pues en una casa caben 12. Me cojo con estas las casas. Aquí. Vale, y para que no se quejen de la comida, vamos a ponerles una tienda de comestibles aquí, delante. Vale, perfecto. No, no pienso aceptar ninguna de las comisiones. Y no tengo personas en la biblioteca, tío. 23 ciudadanos llegan a Trópico. Y ahora, como han llegado nuevos ciudadanos, ya se están quejando y ya ha vuelto a bajar esto, tío. Es que es el nunca terminar. ¿Cómo puede ser 11? 11, tío. Flipo, flipo muchísimo. Es decir, estoy pagando intereses. Lo primero que voy a hacer es quitarme la deuda de encima. Es lo primero que voy a hacer. Necesito 20.000. 12.400. Puta madre. Necesito 12Ks. Pues. No puedo pagar las mejoras. Ah, maldito dinero. Pero en teoría. ¿Cómo que solo ingreso 57? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Comercio? No lo entiendo. No entiendo esto, tío. Ahora gano menos dinero aún. ¿Cómo puedo ganar menos dinero? ¿Por qué? Si sigo teniendo esto aquí puesto. Flipo. Flipo lo que no está en los escritos. Destilería de ron. Dice que no hay azúcar. No tengo ninguna plantación de azúcar. Plátano. Cacao. 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 Café. Aquí no tengo ninguna azúcar. Maíz. 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 Algodón. Y tabaco sí, ¿no? Para hacer los puros. Pues nada, necesito una plantación de azúcar. Mira, aquí hay buenas plantaciones. Vamos. Estoy exportando cosas por valor de nada y menos. Esto se ha de construir ya. Ya, porque tengo lo otro parado. Venga, a producir, chicos. Joder, estoy casi en la ruina. Poco a poco parece que se va recuperando. Nada, es que tengo que dejar que pase el rato. Conseguir que todo empiece a funcionar. Sobre todo el ron. Para vender ron. Estoy jugando en negativo todo el rato. Presidente, el mundo ha cambiado. El flujo de dinero ha aumentado. Según mi libro de psicología, debería ofrecerle una recompensa para que tome decisiones aceptadas por más bueno. Importación de hierro barato e importación de carbón barato. No quiero ni importar nada. Porque las dos cosas las produzco. Me quedo el dinero. Y ya está. Vale. Ahora tengo 1.200. Decreto. Deuda soberana. Me compro parte de la deuda. Y ya solo debo 10.000. Bueno, debo 11.000. Pero ahora, hasta que vuelva a vender. Voy a venderlo todo. Listo. Venga. Chicos. Más rápido. Producir. No sé. Matar gente. O lo que sea. Eh, pues me están inflando intereses. Lo pone aquí. Ah, pues no. Las van a quitar. Un tipo en la calle me dijo que la salvación llama a nuestra puerta. Vale. Un edificio religioso. No sé cuándo lo haré, pero ya lo haré. Y estoy descuidando a la población porque no tengo un puto duro y me voy a quedar otra vez que van a haber rebeldes. Presidente, por la requete presente requiere que usted presente un recurso de habeas cojones con novación decretando una subida salarial para el así llamado penúltimo. No. La parte penúltima. Si usted no cumple este requisito, por la requete presente se le considerará responsable de daños y el pueblo tropicano tendrá que aprender a usar la jergale. Que aprenda. A ver. Vamos a ver. Facilita de inmigración. Si. No. Esperanza de vida y felicidad normales. Vale. Trabajo para todos. Esto es malo porque hay más rebeldes. Mano de oro infantil y jubilación tardía. Esto no va a ser bueno porque se va a cabrear la peña. Programa de visados. País de inmigrantes. Abertura de frontermo. Paraíso protegido. Pero esto ya lo he puesto. A ver. Paraíso protegido. Vale. Facilita de inmigración. Vale. País de inmigrantes. Trabajo para todos. Mano de oro infantil. Tardía no. Infancia feliz. Y aquí. Estado totalitario. No, tío. ¿Qué dices? Y sin levantamientos. Bueno. Vamos a probar. Tienen una iglesia. Iglesia. Un edificio religioso. Tengo uno aquí. Otro aquí. Me voy a poner otro aquí. Qué sé, tío. Es que la peña por pedir. Por pedir. Por pedir. Pueden pedir misa, tío. Y lo vamos a ir dejando, chicos. Vamos a dejar aquí. Que estamos semi en la ruina. Y esperemos salvarnos de esto. 46. No sé. Yo no sé qué pasa con esta partida. Bueno, chicos. Voy a grabar. Más que nada porque me tengo que ir a volver al curro. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis. Un like. Un comentario. Y nada más. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós.